Jorge Armando Soto presenta una herida abierta en el rostro ocasionada con una piedra que le lanzó supuestamente al hermano de su mujer la madrugada de ayer. El hecho ocurrió en medio de una discusión en el barrio Los Mayales, al sur de esta ciudad. El hombre de 38 años permanece en la sala de urgencias del hospital Rosario Pumarejo López. Desde la camilla donde es atendido, dialogó con CNC noticias sobre lo sucedido y dijo que la lesión me la produjo mi cuñado. Yo llegué a la casa de él a buscar a mi mujer, pero ella no estaba. Empezamos a discutir y metí una piedra grande en la frente, precisó. Inicialmente manifestó al personal médico que le atendió que el ataque se lo produjo un presunto ladrón. Pero cuando CNC noticias dialogó, él dio la versión antes descrita. Soto, quien asegura trabajar como vendedor ambulante en la ciudad, se recupera de las heridas que sufrió, luego que se las suturaran y le dieran varios días de incapacidad médica.